Me parece que cogimos, porque yo que cuando fuimos a un museo... ¿Cogimos? Me parece que cogimos a otro. Sí, sí. ¿Por qué no necesitas a alguien que cogimos? No, no, yo fui con una chica o con un chico. Miri, ¿qué opinas si viene un chabón y te dice en el boliche, Miri, quiero que seas mi primer? No, eso es un perro. Yo no. ¡Mira, no! ¡Mira que te va! No, fue muy gracioso de la forma en que te caí. Es muy bruto. ¡Me se le cae con las lentes! ¡Ay no! Por favor, quiero ver este clip. Yo ya llevé la aire y dije... Miri, quiero que seas mi primer... Pues ya te preservaste...